¡Ja, ja, ja! El hermano su padre de todos... ¿Qué no viste? ¡Qué no viste, que no viste, que no viste! ¡Yo soy muy macho! ¿Qué no viste? ¡Yo soy muy macho! ¿Qué dijo? ¡Que soy muy macho! Pues, ¿estés muy macho? ¡Yo soy el burro! ¿Por qué? ¡Porque soy el padre de todos los machos! ¡Ja, ja, ja!